Música Todos los procedimientos que te puedas imaginar me lo han hecho ¿Cuál era el diagnóstico? Colitis ulcerosa, que no se dan chicos Ah, no se dan chicos No podían, los médicos decían, no puede ser, no puede ser, no puede ser Porque no es una enfermedad de chicos y menos de bebés ¿Por qué ese dios vos no se sabe? No se sabe, no me tenía que tocar Tenés fe obviamente, ahí se ve el San Benito, la cruz de San Benito Y me imagino que también fue algo que te fue encaminando, ¿no? La fe es la fortaleza, es el combustible también en todo este camino Sí, uno siempre se hace aferrar a algo Sea lo que sea, sea la religión, sea, llámalo como quieras Pero uno siempre se tiene que aferrar Yo me aferraba al que no sabía lo que era vivir con otra cosa Yo tenía esto y para mí era mi vida normal Claro Sí, es lo que vos decís, no tengo parámetros de salud o enfermedad No tengo parámetros, o sea, para mí era mi vida normal Y entonces me decían, ay, ¿cómo podés con esto? ¿Cómo era tu vida en sí? Vamos a la primera etapa La primera etapa De los ocho, nueve, diez años De los ocho, nueve, diez años fue cuando peor estuve Yo hacía mi vida normal, iba al colegio normalmente Pero claro, tenía algo que no era normal Y, ¿qué pasaba? Yo tengo, la verdad que tengo la fortuna de tener unos viejos y una familia excepcional De fierro De fierro Igual que unos amigos ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos dos, también son Y dos sobrinas Que son mi sostén todo el tiempo Y mi papá me daba Tiene esto de la templanza y mi mamá esto de la fortaleza Ahí está, es lo que te decía Es genético, sacaste todo eso Que es la personalidad Y lo potenciaste, claro Es que es la personalidad La conjunción del temperamento con el carácter El temperamento ya viene con uno Y creo que, bueno, vienen los genes Como me vino la enfermedad También me vinieron esos genes de la fortaleza y la templanza Y el carácter lo fui formando Lo fui formando en cada situación O en cada desafío que se me fue enfrentando Yo le digo Trato de no decirlo Ay, todos nos forman problemas No, son desafíos 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 Quintura que se teингuló Otra delức